hola a todos bienvenidos a nuestro canal estoy aquí de vuelta porque pues quería darles una explicación tengo pensado grabar este vídeo así de corrido y subirlo sin editar para más rápido así que si me equivoco o los niños hacen algún ruido o algo así pues ahí me disculpan pero bueno como saben probablemente se han dado cuenta este no he subido casi vídeos ya y los que sí he podido subir pues son de hace varios meses ya me atrasado mucho con la edición y pues básicamente en resumen pues es porque bueno han pasado muchas cosas pero más que nada no me había sentido bien de salud entonces dejé a un lado la edición y pues por eso me atrasé tanto y pues ahora estoy empezando a sentirme un poco mejor y quiero retomar los vídeos pero ya se le está bajando la batería pero espero poder acabar antes de que se apague este quiero retomar los vídeos pero como ya son tantos meses de atraso cuando los he ido subiendo a veces veo que en los comentarios se molestan porque pues son vídeos de hace ya cinco o seis meses atrás nosotros ahorita ya estamos aquí en texas y este pues ya regresamos de méxico obviamente y todo entonces estoy estoy pensando que lo mejor va a ser estoy pensando que lo mejor va a ser como empezar a subir los vídeos más recientes y dejar a un lado los de méxico por lo menos por ahorita para que estén al corriente también tenemos como un anuncio especial que queremos darles y pues quiero que los vídeos ya vayan como más recientes si es posible entonces pues eso lo que estoy pensando ahorita pero ustedes díganme que les gustaría siempre me ha gustado que vayan en secuencia pero pues a veces pasan cosas en la vida y pues uno no puede siempre hacer lo que quiere y pues creo que tal vez sea lo mejor este voy a ponernos como al tiempo de ahora y no sé si los vídeos de méxico los descarte o tal vez subirlos como entremezclados con los otros como tipo como recuerdos o hacer tal vez un vídeo de resumen de algo de algunas cosas que hicimos allá no sé y así como mezclar los vídeos de esos tiempos no sé ustedes díganme qué les parece que les gustaría pero pues estamos aquí de regreso esperamos que ustedes también estén bien todos gracias por su apoyo aquí en el canal gracias por su apoyo aquí en el canal y pues espero que nos podamos estar viendo más seguido ya y este gracias por su paciencia y todo y pues avísenme en los comentarios que opinan y que les gustaría que hagamos muchos saludos a todos y nos vemos pronto adiós la meli comiéndose mi labial los niños no los voy a pasar porque no están bien vestidos no los quiero pasar así sin camisa pero ya pronto estarán viendo aquí a la familia adiós